El cuadro de los Pumas de la UNAM presentó a tres refuerzos para el clausura 2018, ser trata del colombiano Yuber Asprilla, el delantero Matías Alustiza y el defensa Alejandro Arribas, quienes se han incorporado oficialmente para encarar el próximo torneo. Ellos vienen a apuntalar este proyecto en la parte deportiva, era una deuda con la afición el hecho de convertir a Pumas en lo que siempre ha sido, un equipo competitivo que nos permita seguir disputando los puestos de liguilla y en un momento dado los campeonatos, dijo el vicepresidente José Luis Arce. De igual forma, Arce se encargó de esplayarse en las características de Yuber Asprilla, Matías Alustiza y Alejandro Arribas, Asprilla viene a reforzar la delantera por los costados. Enseguida un jugador que merece todas las presentaciones del mundo, pero que no las necesita porque viene del fútbol mexicano. Es un viejo conocido porque nos ha hecho goles, pero la verdad es que teníamos la intención desde hace tiempo de incorporarlo y no se había dado, bienvenido Matías Alustiza. Finalmente, Alejandro Arribas, que quizá no sea muy conocido en el fútbol mexicano, pero tiene una buena edad para venir a solidificar nuestra defensa y estamos seguros que será el puntal que necesitamos para tener la seguridad defensiva, apuntó Arce. De igual forma el directivo apuntó que les hace falta un refuerzo en la plantilla, aunque no dio nombres ni posición en la que se está buscando para apuntalar pero sí se sabe que será alguien en zona defensiva. Por otro lado se confirmó que Néstor Calderón y Chou Friguerrón serán bajas del plantel. Por otro lado se presentó el cuerpo técnico para el clausura 2018, Daniel Ipata y Enrique Galindo como preparadores físicos, Raúl Alpizar como auxiliar y aún a la espera de uno más.